En el marco del Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre, integrantes del Centro Provincial de Sangre realizaron una colecta externa en una de las aulas de Facultad de Humanidades. Numerosos estudiantes y docentes participaron de la actividad solidaria, que llevó el lema En Busca de Héroes. El Día Nacional del Donante de Sangre se celebra cada 9 de noviembre. Autoridades rubricaron un convenio a través de la editorial EDUNCE con la Universidad Nacional de Educación de Ecuador, UNAE. A partir de este acuerdo, ambas partes editarán conjuntamente un libro sobre derechos humanos, educación y buen vivir. Participaron del acto la vicerectora Magíster María Mercedes Díaz, el director editorialista de la UNAE, José Sebastián Endara Rosales, la directora de EDUNCE, Esther Azubel, la coordinadora de la Cátedra de Derechos Humanos, Gladys Lois, y la vicedecana de Agronomía y Agroindustrias, Judith Ochoa. Se firmaron importantes convenios entre la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación y la UNCE, con la presencia del secretario de Ciencia y Tecnología, doctor Lino Barañao. En este marco, el rector Héctor Paz firmó cuatro convenios financiados por el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología. Se trata de los proyectos Pérgolas para Energía Solar para Alumbrado Público en la ciudad de Bandera, creación de un museo de gastronomía e ingeniería en el nodo tecnológico, y la puesta en marcha de dos proyectos relacionados a la producción de alimentos. Como parte de su visita, el doctor Barañao visitó la sede Parque Industrial de la UNCE y recorrió los laboratorios del Instituto de Tecnologías Aplicadas, en compañía de autoridades, docentes, investigadores y estudiantes. Verificar dos cosas. Primero, que se ha invertido bien, que hay un equipo de primer nivel que da servicios, y la otra cosa que también es muy rato es ver la pasión y el profesionalismo de los recursos humanos de la universidad. Me parece que un equipamiento sin ese compromiso de parte de quienes los operan no tendría sentido. Y realmente es muy importante esto de no solo dar servicios al sector productivo, digamos, o a la comunidad, sino también formar recursos humanos. Y que los alumnos se formen en ese entorno también me parece que es muy importante. La firma de convenios del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología, que van desde museo astronómico hasta la validación de productos lácteos, el desarrollo de extractos de frutas. Realmente es muy variada la temática, pero todas con un conveniador que es la aplicación a la realidad local. Y bueno, de esto también visitando empresas, también muy variadas, una que tiene que ver con la industria aeronáutica, con cómo arrancar las turbinas aviones, y otra de miel orgánica. Y esto muestra el tremendo potencial que tiene Santiago, ¿no? Es decir, que realmente en todas las áreas hay gente de excelente nivel y con muchas ganas de innovar. Y eso es lo que va a garantizar un mejor futuro, no solo para la provincia, sino para el país. El rector Héctor Paz recibió a la ministra de Salud de la provincia, Natividad Nacif, para celebrar la firma de un convenio en el marco del proyecto PROTEGER, para la promoción y prevención de enfermedades crónicas no transmitibles y de evaluación, monitoreo y gestión administrativa. A partir de este acuerdo, las partes buscarán mejorar las condiciones de los centros públicos de atención primaria, brindar servicios de alta calidad para los grupos de población vulnerable, realizar actividades de promoción, prevención, evaluación y monitoreo de salud, entre otras. Edunce participa con su stand y una serie de propuestas relacionadas al mundo editorial, en la novena feria del libro, que se realizará en el fórum hasta el domingo 11 inclusive. Las actividades iniciaron con el ciclo Libros en Diálogo, Conversación entre Géneros, en donde Diana Velaustegui, Andrés Navarro y Lucas Koshi entablaron un intercambio de miradas sobre sus obras. Esta noche a las 21.30, Lucas Koshi presentará su libro Ciudad sin sombras, mientras que el sábado a las 17 horas se realizará el lanzamiento de la colección de libros digitales, la primera de la provincia. Las actividades cierran el domingo a las 19 horas con una conferencia a cargo de Martín de Ambrosio.